¡Ay, qué lindo! ¡Ay, les trajeron Play-Doll! ¡Es a mí! ¡Ay, mire todos los regalos que hay por allá, mijitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajemi, va, desape todos los regalos! Traiga todo para acá, Mariana, que está viendo frío. Sí, ya queda después, Selena. Le ponemos unos dositos. Para acá. Yo le puse ya el otro. No sé por qué no veo mis patines acá. Tiene que buscar, mami. Tiene que buscar hasta que se canse. Díale a la mamá que la ama mucho y que la perdona. Mami, te amo mucho, destape. ¡Mami, da los patines! ¡Ay, Emi, qué estupido tan lindo! Vea, destape todo esto, Emi, destape, destape. ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé. ¿Ah? Ese carro. ¿Ese carro? ¿Quién es todo esto? Esta pepa es todo eso. ¡Miren, miren! ¿Esto qué es? ¡Mami, miren! ¡Mami, miren! ¡Mami, miren! ¡Miren, destape, destape! ¡Mami, miren! ¿Qué es eso? ¡Ay, eso es para quién? ¡Miren! 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 ¡Un casco! ¡Un casco! ¡Para montar en el carro! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué felicidad que le da! ¡Uy! ¡Todo malo! ¡Mami! ¡Miren! ¡Qué belleza! ¡Ay, papi! ¡Tantos carros! ¡Miren! ¡Qué felicidad! ¡Pam! ¡Ja! Pues todo eso. ¿Te va a hacer cuenta tus carros, papi? ¿Eh? ¿Es un carrito que es este? ¡Carros! ¡Pam! ¿Esto tiene cada carro? Sí, son carros. ¡Carros! ¡U мог! ¡ila de las 32 mías! ¡Gracias! ¡Abruika!